¿Tienes una casa pequeña y no sabes cómo decorarla? Primero ve anotando estos errores que son muy comunes y que pueden hacer lucir tu casa mucho más pequeña de lo que es. El primero es la iluminación. No solamente se trata de la iluminación natural que tienes en tus espacios, también de esa iluminación artificial, las luces, las lámparas. El tener espacios oscuros pueden hacer ver tu casa mucho más pequeña. Uno de los errores más comunes es la iluminación. No utilices iluminación amarilla porque simplemente está en tendencia o es una moda. En los espacios pequeños lo más recomendable es utilizar iluminación blanca. Esta hará ver tus espacios mucho más claros pero a la misma vez mucho más amplios. Algo bien importante es que no mezcles dos tonos. Si tienes iluminación blanca mantén en ese espacio toda la iluminación blanca. Si quieres iluminación amarilla déjala para aquellos lugares donde quieres estar más relajado. Quizás la habitación o una sala donde ves televisión pero no en los espacios más amplios como cocinas o salas. Algo que puedes hacer es ir cambiando todo a la iluminación correcta. Espacios pequeños, iluminación clara. Si quieres destacar algunos espacios para relajación puedes optar por una lámpara en una esquina. Esta sí puede ser en color amarillo pero solamente vas a tenerla encendida ella solita. El resto de las luces no las vas a encender. Puedes iluminar tus plantas o cuadros con bombillas recargables. Así vas a tener iluminación en aquellas áreas que te quedan oscuras. Puedes ponerla en la base de la planta dentro del tiesto o puedes optar por cuadros e iluminarlos con estas luces recargables. Lo mejor de todo es que pueden durar hasta seis meses y no tienes que estar pendiente y también te sirven para un apagón. Otro error muy común es tener cortinas muy pesadas o muy oscuras. Esto limita la iluminación del exterior. Tener luz exterior dentro del interior nos hace sentir mucho más cómodos y también nos trae felicidad. Pero los espacios oscuros nos pueden hacer sentir tristes. Así que opta por cortinas, en lino, en colores blancos, color hueso. Puede ser algo con un poco de color o flores si es lo que te gusta. Lo importante es tratar de que esa luz natural entre todo el tiempo dentro de nuestros hogares. Para que tus espacios se vean más amplios e iluminados puedes considerar cambiar las puertas de color. Busca puertas en color blanco, pero también aquellas de cristal si decides cambiarlas. Puedes optar por las que son un cristal transparente o aquellas que te den un poco más de privacidad. Lo importante es que tengan en cristal un modelo que está ahora muy en tendencia son las puertas francesas, pero en el interior. Estas dejarán pasar la luz de un lado a otro y también nuestra vista correrá a través de la habitación sin detenerse, dando a nuestro cerebro una señal y diciendo el espacio es más amplio de lo que realmente es. Considera muebles seccionales o modulares para tu espacio y olvídate del tradicional sofá con butacas porque el sofá con butacas le dice a nuestro cerebro hay muchas cosas y lo vemos más pequeño el espacio. Mientras que si buscamos un seccional vemos un solo mueble que este debe ser de líneas finas y no puede ser grueso y espaldar bajito. Así nuestros espacios se verán mucho más amplios, pero a la misma vez estaremos más cómodos en un sofá mucho más grande. Considera muebles funcionales como un otomán que puede ser una mesa de centro, pero también un asiento adicional para cuando vienen las visitas. También puedes considerar aquellos muebles que tienen almacenamiento interior para guardar aquellas cositas como la decoración de temporada. Así aprovecha tus espacios al máximo. Este truco ya debes de conocerlo. Pinta de blanco, pero busca muebles de colores similares al que ya pintaste. Busca la paleta de colores que no subas mucho de tono. Pintamos de blanco un color crema como el que ves aquí o un color gris casi casi blanco puede ser una gran opción. Nuestros espacios se ven mucho más amplios y a la misma vez más modernos, pero quizás quieres añadir color a tu decoración. Hazlo simplemente con los accesorios. Tendrás un espacio mucho más amplio, pero a la misma vez en tendencia y con los colores que deseas. Considera muebles a la medida. Por ejemplo, el área donde pones el televisor. ¿Por qué simplemente está el televisor? Aprovecha esos espacios verticales con muebles que te permitan almacenar todo aquello que necesitas y a la misma vez te van a dar más espacio. Esta es una estrategia para que tus espacios a la misma vez se vean modernos, elegantes, bonitos, no se vean vacíos, pero los aproveches al máximo. Tu habitación es pequeña, no tienes closet y tus espacios son bien limitados. ¿No estás utilizando todavía las paredes? Este es el truco de las casas pequeñas. Aprovechar al máximo tus espacios verticales. Considera a los lados de la cama en vez de una mesita de noche closet. Esto hará tus espacios mucho más cómodos, amplios y a la misma vez funcionales. En fin, tener espacios pequeños nos hacen pensar un poco más, pero la realidad es que podemos sacarle el máximo provecho con estos consejos. Ahora te invito a que me sigas para este y más consejos a través de las redes sociales como Stylist Professional Mom.